El otro día tuve la posibilidad de escuchar un video que hicieron la gente de Podemos de España y donde hablaban del recuerdo de julio del 36. ¡No triste! Julio del 36. El asunto es que lo más importante de Podemos es que reivindica del 36 la República Democrática. La República Democrática, esto no era una nueva revolución socialista, era la República Democrática, la unidad de los españoles, cosa que instaló la guerra civil en el 36 y demostró también que la inconsciencia de la derecha europea, que el especial del gran chance que jugaba, apostaba a Franco para salvar, parar en la ofensiva humanista y supuestamente le fue pensando que podía tener un acuerdo con Vistler. Pero los hechos demostraron que la historia iba controlada pocos años después, Vistler atacó a Francia y Gratiaz. La cuestión de, yo creo que en la situación política hay una nueva situación a nivel mundial, no solo latinoamericano, en el nivel mundial, ya más o menos se habló acá, pero yo creo que la derecha ha aprendido mucho después del 2001 en Latinoamérica. Toda esta derecha, con los canales y todo, es una nueva derecha, mucho más funcionada, unida. No va a ser tan fácil esto, recuperar la situación de dominión, el factor sorpresa de los Chávez, Lula y Néstor, ve a cierre el resto. Yo creo que reivindico, por otro lado, la posición de Cristina en la marcha, la preocupación de Cristina sin pactar en sectores medios, está muy claro, y los sectores medios los maneja la televisión, como lo manejó Colón, por Brasil, en San Pablo y en Río de Janeiro, y acá en Buenos Aires y en Córdoba. Está claro que las clases medias están más preocupados por lo que pasa en Miami que lo que pasa en la Argentina, ese es un punto de vista. Vamos a ser claros, después puede haber sectores que pueden ser ganados o no, pero este es el punto de vista. Yo creo que la otra cosa que me parece importante en la elección de Estayana, de candidato, es una decisión estratégica. Yo creo que Estayana va a ser una figura muy importante en el 2018, algo más de lo que todos pensamos, es una figura que en la Argentina le pidió que empezara a caminar solo, que no esté dependiente como estaba en los deberes del acto, que estaba ahí, se mostró una imagen, sino que está caminando Estayana con una lealtad y con una historia fenomenal, que sirvió, por otro lado, a bajarle a la cresta, la Randazzo y a Abad Medina con sus papas ronadas sobre Nebita, etcétera, etcétera, pero hoy encontró la autoridad de Estayana. Bien, yo creo que se abre una nueva situación de alianza de dos sectores, ya que en la década de 60, en la guerra fría, intervenían militarmente, ahora se lo pueden intervenir más militarmente, y ahora intervienen con los medios de comunicación, los globos, plaví, etcétera, etcétera. Este es el cuadro de situación de la situación mundial, ha cambiado el cuadro. Y finalmente, para irme completando, yo creo que la propuesta sobre las universidades, el debate con las universidades me parece fenomenal, fenomenal, pero bueno, yo no me animaría a hacer propuestas con los troquistas antes de las elecciones, porque ellos van a buscar votos, aunque ellos no están con los votos, van a buscar votos y a matar gente en el camino, matan ideológicamente, ¿se entiende? Y van a hacer 200 votos. Y como yo soy de la figura que creo que los mejores troquistas son los que al final de su vida han dejado de serlo, son muy buenos cuadros, no dejan de pensar como dogmáticos. Y, entonces, revisito la cosa de la discusión de universidades, que lo discutieron políticamente, inclusive en la primera y segunda vuelta, todo, balance en segunda vuelta. Si no hay elecciones por medio, no hay ni manía, sino un debate con las corrientes de troquistas. Y, finalmente, me impactó alguna cosa que vi por hace hoy, alguna pregunta sin respuesta, y está muy bien ese papel del pensador. Al año 29, alcalde de Ganchi estaba en la cárcel, y lo vi a visitar un dirigente, y esto lo visitó a Portantiero, Jean Portantiero, ganó de todos nosotros y de Horacio. Y Portantiero contaba que lo va a tener un dirigente máximo del Partido Comunista de la cárcel a Ganchi, y le dice, ¡No! Le dice, Ganchi estaba con la visión del criticismo aséptico, con una visión más crítica, de muchos de los consejos obreros del año 91, 92, muy lejos de eso. Y lo escucha el dirigente del Partido Comunista que decía que el fascismo caía rápidamente, que el fascismo ya estaba acá en el 29, compañero, crisis mundial, no sé si el 33 de Beneglis, la guerra civil española, a menos de 30, digo, para recordar algo. Y esto veía que ya se caía Mussolini, que se cayó en el 43. Estaba un poquito, ¿no?, el acierto de su dirección del Partido Comunista. Y, este, o sea, Ganchi lo ocurre al tipo que en la cárcel tenían más claridad a Ganchi que lo que tenían la dirección del Partido Comunista en Italia en el año 29. Bien, entonces yo no comparo a Horacio Córdo, permitire, ¿no?, con Ganchi, porque me parece que es un Ganchiano, un Ganchiano, hizo más preguntas y respuestas, las tendremos que resolver en las próximas semanas y meses, pero hoy me parece que hizo una muy buena intervención, Horacio. Gracias, Horacio. Nada más.